Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes ya de este 24 de abril de 2021. En el nombre del Museo de la Mujer y de su fundadora y directora, doctora Patricia Galeana, les damos la más cordial bienvenida a este centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre todas las personas, independientemente de su sexo o cualquier otra condición. Y bueno, también cuando se pueda y la situación que esperemos de verdad que ya sea pronto, o al menos hacerlo eventualmente, paulatinamente, la situación nos permita, las comisiones sanitarias nos permitan, pues les invitamos a que nos visiten en el Museo de la Mujer en República de Bolivia, número 17, Colonia Centro. Y bueno, pues les pido también que en tanto no es posible, bueno, a reserva de que también posteriormente, pues nos visiten en nuestra página del Museo de la Mujer, nos visiten en el Twitter, arroba Museo de la Mujer y bueno, en su página también internet, museodelamujer.org.mx y sobre todo, pues bueno, obviamente en este Facebook, ¿no? Pero, pues, vamos a hablar de un tema a propósito del 30 de abril, que es el Día de los Niños y las Niñas, que siempre se celebra, que siempre es un día que tiene que ser, pues, un símbolo de reconocimiento a las personas menores de edad, pues está también la otra parte, ¿no? La otra situación que a mí personalmente me inquieta siempre, que me parece un tema de emergencia incluso nacional y mundial, ¿no? También, pero me refiero yo al tema de las niñas, ¿no? Las violencias contra las niñas, no solamente que se viven en México, sino a nivel latinoamericano, a nivel mundial, como las niñas particularmente sufren estas violencias y estas discriminaciones interseccionales, que quiere decir que dentro de un contexto de violencias y discriminación, las niñas son las más afectadas, las niñas siempre, no porque los niños no aclaro, por supuesto que un niño también, los niños y niñas son personas absolutamente, pues, de cuidado, vulnerables, hay un interés superior del menor y de la menor siempre, incluso en el derecho, cuando se resuelve un asunto, tenemos que priorizar el interés superior del menor y de la menor, de manera oficiosa incluso, ¿qué quiere decir esto? Que el Estado se encuentra obligado a cuidar y procurar a los niños y niñas, incluso aún, aún cuando sus padres, sus madres, sus tutores, no quieran ciertas acciones estatales, pues a veces es importante dar prioridad al interés superior del menor y de la menor. He de decirles que a mí el tema de las niñas me pareció importante destacarlo de manera particular, es decir, no me estoy refiriendo a adolescentes, ni siquiera a adolescentes, me estoy refiriendo a niñas, a niñas posiblemente menores de 13, 12 años, 14 años, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un problema, al menos en México tenemos un problema bastante serio de embarazo en niñas, en niñas. O sea, estamos hablando de que una niñita, una pequeñita, digo de cariño, de 11 años, 10 años, está embarazada. Esto es obvio que es el resultado de abuso sexual, es obvio que ella no puede dar un consentimiento legal, ni siquiera, vamos, estamos hablando de un tema gravísimo que sucede en nuestro país, de hecho México a nivel latinoamericano, ya lo he dicho muchas veces en este espacio y en otros, México tiene un alto índice de embarazo en niñas. Entonces, este tema me parece siempre escalofriante, me parece muy fuerte, y la presentación que hoy les voy a exponer, pues, quiero que me vayan acompañando poco a poco, porque sí me importa mucho que miremos por qué las niñas, por supuesto que son muy vulnerables, y por qué como sociedad tenemos que tener esta conciencia siempre, y por qué como sociedad tenemos que no permitir y repudiar absolutamente estas violencias contra las niñas. Voy a subir mi presentación, y bueno, pues, comentando esto, les dije que, bueno, les digo que esta cuestión de hablar particularmente sobre las niñas surge porque hace más o menos un año, en este taller de las sentencias de derechos humanos, nos juzgan a todos y todas, a todes, pues, surgió el tema de embarazo en niñas y adolescentes, trabajé ese tema, ustedes lo pueden buscar aquí en este Facebook o en, a veces en Internet, y entonces me surgió mucho esta cuestión, ¿no?, porque sí hay un tema muy particular cuando hablamos de adolescentes, que también es un grave, grave problema absolutamente, no se deja de mirar este gran problema, pero me parece a mí que el tema particularmente, como les digo, de niñas es gravísimo porque estamos hablando de que cualquier embarazo que tiene que ver con una niña es resultado de abuso sexual, pero no solamente eso, ahorita vamos a ver el sinnúmero de situaciones que vive o que puede perjudicar a una niña dentro de la sociedad patriarcal, violenta, machista, porque obviamente todo esto es resultado de una estructura patriarcal que si, imagínense ustedes, que si a una mujer, una mujer no nos, no nos valoran en cuanto a que nos consideren personas con dignidad, que merecemos respeto, no discriminación y no violencias, imagínense lo que sucede con las niñas, ¿no? Esto es algo que verdaderamente es totalmente indignante. Pero bueno, vamos a, como dicen, comenzar por el principio y el día del niño y la niña, bueno, porque antes únicamente era del niño, ¿no? Bueno, me refiero como concepto, pero bueno, vamos a sumarle la niña. Surge en Europa luego de la Primera Guerra Mundial ante la necesidad de proteger a los niños y niñas del destrozo y caos generalizado que veían a su alrededor. Crear un día de festejo en aquel contexto de sufrimiento fue la oportunidad para el mundo adulto de abstraer a los niños de todo eso y de abrir la posibilidad de centrar la mirada en la niñez desde un plano emocional. Fíjense qué interesante. La inspiración fue propuesta de la filántropa y educadora ante la Liga de Naciones, antecesora de Naciones Unidas. En 1924 ratifica la Convención por los Derechos del Niño y la Niña. Y bueno, este es un tema muy interesante porque precisamente es que aún en un contexto de guerra, aún en un contexto de situaciones muy, muy desfavorables, pues los niños merecen pues tener un plano emocional protegido, un plano emocional, cariño, pues cuestiones que tienen que ver con lo que implica esta etapa de la vida tan importante. Y bueno, en México, ¿por qué se celebra el Día del Niño el 30 de abril? Bueno, esta celebración surge, tiene como antesmente la Declaración de Ginebra de 1924 sobre derechos del niño durante el gobierno de Álvaro Obregón y cuando era el Ministro de Educación Pública el licenciado José Vasconcelos. Firmó entonces la ratificación de la Declaratoria de Ginebra y fueron ellos quienes establecieron como fecha oficial el 30 de abril. La misma establece que los niños tienen derecho al desarrollo material, moral y espiritual. En ese tiempo se hablaba así, por supuesto. A recibir ayuda especial cuando está hambriento, fíjense qué bonito y qué importante, cuando está hambriento, enfermo, discapacitado, huérfano, a que se le socorra en primer lugar en situaciones graves, a quedar exento de cualquier explotación económica y recibir una educación que le inculque un cierto sentido de responsabilidad social. A mí esta parte me parece muy importante, muy bonita. Y bueno, ahora como les comentaba, ¿por qué esta parte bonita, llamémosle así, que podemos decir, bueno, todo va bien hasta aquí, pero por qué nos enfocamos a abordar el tema desde las niñas? ¿Por qué? Para abordar la violencia feminicida en niñas y adolescentes es necesario hacer una... Bueno, aquí estamos hablando propiamente de diferentes etapas, donde vamos a ver desde lo que es el feminicidio en niñas, que es un problema de emergencia nacional, que es un problema real, que es un problema que desgraciadamente vemos con bastante frecuencia. Créanme que ahora que hice esta... bueno, ahora que se trabajó esta presentación, esta investigación, agradezco mucho el apoyo de mi querida amiga y compañera, colega Miriam, que me apoyó mucho para hacer la presentación. Pues créanme que me surge mucho dolor, he de decirles, he de decirles porque me parece a mí que son temas muy fuertes y muy terribles. Entonces, y bueno, abordamos desde la violencia feminicida, que es la más brutal contra una persona, pero imagínense ustedes contra una niña, me parece a mí terrible, ¿no? Y bueno, también cuando están obligadas al matrimonio forzado, también cuando sufren estas violencias sexuales que derivan en embarazos, en niñas, una niñita de 10 años, imagínense ustedes que está embarazada. Y bueno, diferentes formas de explotación económica, por supuesto, basta solamente con salir a la calle, no sé, en México sales a la calle y es común ver a niñas, niñas, pidiendo dinero, vendiéndote dulces, chicles, y algunas niñas incluso cargando bebés, ¿no? Y esto a mí siempre me parece una verdadera inmoralidad, me parece un acto brutal de violencia contra las niñas y que no debería permitirse, ni siquiera debería ser una sociedad que repudiara este tipo de situación. Pero bueno, desgraciadamente todavía nos falta mucha madurez como sociedad y siguen presentándote ese tipo de escenas terribles, de mucho dolor para las niñas. Ser niñas es no ser esposas por lesión de sus padres ni madres, como consecuencia de un matrimonio precoz o de abusos tempranos, ni tampoco trabajadoras. Son parte de la población más castigada con la pandemia por el aumento de violencia sexual y embarazos. Pero deben poder acceder al estudio y al tiempo de juego. Solo así se puede garantizar la salvaguarda de su desarrollo primero y la construcción de sus subjetividades para tener una vida libre de violencias. Es decir, vemos cómo es obvio que una niña que está viviendo estos maltratos, estas sistemáticas formas de violencias tan brutales, pues no va a tener esta forma de poder tener un desarrollo pleno y digno y que cuando sea adulta, pues tenga estas posibilidades de elegir y de tomar el camino de su propia vida, de sus propias decisiones y, por supuesto, su gran importante derecho a vivir una vida libre de violencias, que también lo tenemos todas nosotras y que debemos de seguir siempre exigiéndolo. Vimos escenas terribles y muy desgarradoras apenas de esta profesora de inglés, que me pareció a mí, no sé ustedes, pero me causó un dolor escucharla, se los juro, que dices tú, qué barbaridad, ¿no? ¿Cuántas mujeres vivirán así en sus casas todos los días? Y solamente que no nos damos cuenta, pero ¿cuántas mujeres estarán afrontando eso? ¿Y cuántas niñas también? Entonces nos ponemos a pensar en esto, por favor, o sea, sí, el hecho de exigir una vida, un derecho a una vida libre de violencia, es completamente legítimo, es completamente exigible y la verdad es que ya basta. Y bueno, afortunadamente también tenemos, por otro lado, pues ya un reconocimiento jurídico, ¿no? Hay un reconocimiento jurídico y fíjense que yo platicaba además en otro espacio similar a este, que es muy interesante la historia de los derechos de los niños y de las niñas, porque antes de que se reconocieran como tales, se consideraban que pertenecían a sus padres, madres o a quien les cuidaba, ¿no? Es decir, los niños no tenían una presencia jurídica autónoma y esto es muy importante porque siempre se hacía antes de que hubiese un reconocimiento jurídico legal que primero empezó desde el enfoque internacional, como lo vimos hace un momento, poco a poco se fue construyendo ya también a nivel de los estados, de los países, pero antes se consideraba que eran un objeto, que era completamente pertenencia de los padres, entonces, madres, entonces los padres, madres podían disponer de ellos, por ejemplo, hay este, vete ahí, tú te vas a ir a trabajar con tu tío fulano, tú vas a hacer esto, o sea, esta cuestión como de ordenarles cómo podían ser de más utilidad, utilidad como cosas, ¿no? Y a las niñas pues ni se diga, ¿no? Esta cuestión como de que se consideran, en muchos lugares todavía se consideran algo desafortunado tener una hija mujer, en muchos países, incluso en México también, en muchos lugares, es algo desafortunado, ¿no? Porque las mujeres parece que somos más una carga, ¿no? En muchos aspectos, y que bueno, finalmente, ¿para qué invierten en nuestra educación? ¿Para qué invierten en nosotras cuando somos niñas? Porque finalmente no vamos a producir nada más que casarnos y tener hijos o cuidar a los demás. Entonces, ¿para qué invertir en una niña? Esa es la otra situación que se presenta, desgraciadamente, muchísimo, en comunidades indígenas todavía tenemos este problema donde a las niñas se les sigue vendiendo, se les sigue intercambiando por animales, por alcohol, por muchas cosas, y bueno, es un problema que desgraciadamente persiste. Sí se ha ido combatiendo, hay que reconocerlo, por supuesto que sí, ya pensamos que cada vez socialmente es más sancionado este tipo de conducta, que no son dentro de los usos y costumbres legítimos en lo absoluto, porque evidentemente eso va en contra de la propia dignidad de cualquier ser humano, y entonces aquí no cabe aplicar el tema de que son usos y costumbres. Vemos aquí precisamente, a propósito, fíjense la fecha, fíjense por favor la fecha, estamos hablando de 2014, o sea, no estamos hablando de una fecha nada alejada, en 2014 no existía un proceso penal contra esta práctica de matrimonios infantiles, y antes eran legales en este sentido, y siempre y cuando existe autorización de los padres de familia, en muchos lugares todavía sigue siendo así, o sea, es decir, no es un problema que esté completamente erradicado, pero sí ya actualmente en 2021 sí es mucho más sancionado el que una persona menor de 18 años contraiga matrimonio, y mucho más. Imagínense ustedes una pequeña niña de unos 13 años, 14, que si tiene autorización de sus padres pueda casarse, ¿no? Con alguien siempre, por lo regular, mayor de edad, entonces a veces incluso que le puede tener más de 20 años más que esta niña, en fin, o sea, son temas bastante feos, y bueno, gracias a la presión de vistas organizaciones, se promulgó la Ley General de Derechos de los Niños y Niñas y Adolescentes, donde se estableció la edad mínima para casarse, 18 años, por lo que 26 estados elevaron el número para que los jóvenes pudieran contraer nupcias, mientras que 6 siguen autorizando los matrimonios a partir de los 14 años de edad, y además, como les digo, sumémosle que no solo autorizan a casarse a partir de los 14 años, sino que autorizan que se pueda casar con alguien que sea mayor de edad, insisto esto, ¿no? O sea, puede ser una persona de 40 años que se casa con una niña de 14, Entonces, imagínense, o más, ¿no? Imagínense esta cuestión tan terrible, tan fuerte, y tan, digamos, contraria a cualquier derecho y dignidad de las personas. Tenemos también aquí, de la campaña de Save the Children, bueno, pues aquí tenemos también cómo, en México, en México, menores de 15 años, bueno, vemos cómo muchas han contraído matrimonio, y cómo afortunadamente, bueno, paulatinamente, esto, pues procuramos, exigimos que vaya disminuyendo, ¿no? Y en promedio se casan 60 veces más mujeres menores de edad que hombres, y 6 veces más de entre 15 y 17 años que hombres. Es decir, imagínense ustedes este contexto, y pues es algo, es algo verdaderamente muy, muy fuerte. Ahora, en el otro punto que partió mi inquietud de hablar de este tema el día de hoy, es el de las niñas no madres, ¿no? Embarazos de niñas y adolescentes. América Latina y el Caribe es aún la segunda región del mundo con mayor cantidad de embarazos adolescentes. Confirma un nuevo informe de la Organización Panamericana de la Salud y los fondos de la ONU para la población y la infancia UNICEF. En fin, este punto, fíjense ustedes, cómo es una cuestión bastante, bastante delicada, que, bueno, pues sí, por supuesto, nos tiene como una muy seria, muy seria inquietud, y, por supuesto, pues es una cuestión aquí de, pues interés superior del menor absolutamente, ¿no? Estamos hablando de un tema que deriva precisamente de un muy seguro abuso sexual, o en el caso también de un consentimiento no informado, tratándose de adolescentes posiblemente, o en su caso, bueno, pueden ser muchas vertientes, pero aquí lo relevante es que estamos hablando, bueno, de embarazos, pues bueno, terribles, por ejemplo, existe una preocupante tendencia ascendente, ascendente en embarazos de las niñas de 14 años o menos, advierte el estudio. Aquí tenemos las fuentes. En todo lo que estamos presentando, siempre ponemos la fuente para que sea un dato duro, serio, y no una cuestión que pueda prestarse a que, bueno, tal vez se esté ocupando un dato equivocado, no, se estamos tomando fuentes muy serias como la ONU, UNICEF y la CEPAL, en fin, ¿no? Muchos organismos internacionales que advierten esta preocupación. Esto fue, imagínense, en 2018, no sé y no vaya, me puedo imaginar el aumento que ha tenido con la pandemia este problema, porque evidentemente con el encierro que ha habido o con el tema que ahorita nos impone no hacer actividades fuera de casa, quienes pueden no hacerlo, pues nos damos cuenta como, por supuesto, que esto va a repercutir de manera importante en el tema de las niñas y sus cuidados, ¿no? Y, bueno, aquí vemos cómo el embarazo, aquí hay una campaña que a mí me parece muy importante, y yo quiero que también esta tarde se la lleven a casa en mente, es el hashtag NiñasNoMadres. Yo les invito a que visiten este trabajo que está haciendo, www.niñasnomadres.org, porque es un trabajo que está haciendo a nivel América Latina por organizaciones civiles que están cuestionando este tipo de embarazos de niñas. Y esta preocupación que tenemos por esta situación, como les reitero, que deriva en un evidente abuso sexual, que no podemos seguir invisibilizando, que no podemos no mirar y que no podemos no, por lo menos, instar a que esto ya no suceda o que salga alguna campaña de visibilización, al menos en nuestro país, que reconozca estas violencias y cómo, por supuesto, que están trascendiendo. Imagínense ustedes en un aspecto generacional, ¿no? En un aspecto generacional donde las niñas no tienen esta posibilidad de hacer una vida, un libre desarrollo de su personalidad, que desde niñas se les impone, y un abuso sexual, imagínense qué terrible delito. Y además, todavía que tienen esta terrible situación de un embarazo, me parece a mí un tema que les digo, en México siempre digo, de vez esto debería ser un escándalo y no lo es, ¿no? Son más escándalos a veces otras cosas que no nos pueden tener este mismo resultado de terrible afectación, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí vemos estos datos que arroja esta página. Y bueno, la Organización Mundial de Salud establece que la maternidad temprana provoca un círculo vicioso que compromete la educación y potencial económico de las niñas. Y no solo diría yo económico, sino también en todas sus facetas, desde el tema personal, emocional, psicológico, absolutamente, ¿no? Entonces, vemos aquí cómo también violencia sexual y embarazo infantil en México es un libro que también les recomiendo mucho de IPAS, Un problema de salud pública y derechos humanos. Ustedes lo pueden consultar gratuitamente en la red. Y bueno, también es un trabajo importante. Y bueno, donde dice en México, en 2016 se registraron 11,808 nacimientos entre niñas de 10 y 14 años. O sea, veamos esto y dimensionémoslo. Porque me parece brutal. Me parece algo que, imagínense lo que hay atrás de cada uno de estos casos, de 11,808 casos, solo en 2016, antes de la pandemia. Sí, de niñas embarazadas, entre 10 y 14 años. No me puedo imaginar a una niña de 11, 12 años embarazada. O sea, vaya, me parece a mí verdaderamente tremendo, tremendo, terrible. Y bueno, otro dato ya más enfocado en adolescentes que no es igual, no es menor en cuanto a gravedad, ¿no? Y bueno, vemos cómo entre 15 y 19 años, bueno, tenemos unos porcentajes, ¿no? Que regresaron por parto, por complicaciones del embarazo, ¿no? Fueron atendidas, me refiero, embarazo que terminó el aborto. Y bueno, imagínense este dato tan terrible, ¿no? Entre 10 y 14 años, quienes también sufrieron este tipo de situaciones tan terribles para una persona que apenas está comenzando a desarrollarse, no solo físicamente, sino en todas las facetas que una niña tiene que vivir con dignidad, con felicidad, con esta importante formación, cariño, seguridad, ganas de hacer cosas y empiezan ya a tener su personalidad desde que nacen, vamos. Pero me refiero yo a esta cuestión de una etapa tan importante que debe ser una etapa bella, recordada siempre con mucho cariño, pues se vuelve, se vuelve algo simplemente indignante, ¿no? Muchos de estos embarazos son resultados de violaciones y por eso tenemos una preocupación en términos de justicia social. Pero también tenemos una preocupación en la relación con la sobrevivencia, ya que la tasa de mortalidad materna es más grande en adolescentes menores de 16 años, ¿no? Entonces esto es obvio, esto es obvio, o sea, una niña de 12 años, por favor, que tenga un embarazo, ¿no? Su propio cuerpo todavía no tiene las condiciones físicas, mejores condiciones físicas, pues para atraer a otra persona a este mundo, ¿no? Entonces, la verdad, sí, yo creo que aquellos que están en los temas de que se asumen como proderechos, pues bueno, estos son los derechos que deben verdaderamente preocuparles, ¿no? Yo les invito a que más bien se preocupen por estos temas y no estén ocupando sus ingresos públicos, sus campañas tan escuchadas en el radio todo el tiempo. Bueno, ¿por qué no mejor se dedican también a cuestionar estos puntos? Esto es un tema de realmente, este es un tema así de proderechos, ¿no? De provida, esto es un tema. No el restringir la intervención legal de un embarazo, por favor. Estos son los temas que nos deben de preocupar como sociedad. Y bueno, vemos más estadísticas, y estos son otros puntos, como la mortalidad materna, por ejemplo, en estos temas de niñas, pues se concentra mucho en Chiapas, Veracruz, Guanajuato y Ciudad de México, ¿no? Y son casi 40% de las defunciones registradas en 2017. Y bueno, dentro de estas defunciones, vemos como un porcentaje importante pertenece a mujeres menores de 20 años. Según la doctora Rafaela Shabona, quien le mando un muy cariñoso saludo. Y bueno, en este panorama, donde ella ha trabajado con mucha seriedad también estos temas, ¿no? El panorama general de carga de enfermedades en adolescentes en México, ¿no? Y fue una conferencia que presentó también en 2016. Como es muy importante no dejar de mirar este problema. El aborto en niñas y adolescentes, ¿no? Esto tampoco debería de existir, sin embargo, también tenemos que considerar, como ya también lo dijo la Suprema Corte de Justicia, el que se obligue a una niña o a una mujer a terminar un embarazo que no es consentido, pues por supuesto que es algo similar a la tortura, cuestión que también ya ratificó hace tiempo, también Naciones Unidas y ONU Mujeres, pues que este tema no tampoco puede también solaparse. Es decir, una niña tiene derecho a interrumpir legalmente su embarazo según la norma oficial mexicana 046. No dejemos de perder de vista este punto porque le pertenece a sus derechos humanos, a sus derechos elementales, ¿no? Veo que aquí tengo algunas preguntas, pero no puedo, no sé si me pueden apoyar las compañeras, por favor, en mandármelas a mi celular. Embarazo en niñas y adolescentes, bueno, ha cobrado importancia en los últimos años debido a que en México ocupa el primer lugar en el tema, como ya lo habíamos comentado. Y bueno, como les estamos mostrando, pues estos son datos duros. Esta foto me parece muy fuerte, me parece muy terrible porque es una niña que está yendo a la secundaria y ya va con su embarazo. Y bueno, pues vaya, es una situación muy dolorosa porque finalmente las mujeres tenemos derecho a una vida libre de violencia, pero principalmente también las niñas tienen derecho a una vida libre de violencias, ¿no? Y aquí se nota cómo, pues bueno, a esta niña ya le va a cambiar completamente el destino, el futuro, porque pues ya tendrá que hacerse responsable de otro ser humano cuando apenas ella tiene una edad en la cual, pues, todavía motime tal vez todos los elementos para afrontar esto por una cuestión obvia de la edad. Todavía es un ser humano que tiene que ser protegida no solo por su familia, sino por la sociedad, por el Estado, dada su temprana momento de la vida, en el que se encuentra. Entonces, bueno, creo yo que es un tema verdaderamente que debemos mirar. Permíteme, déjenme ver si hay alguna, a ver, ya creo que aquí ya puede acceder al chat. A ver, voy a leer algunas de los comentarios. Y les pido que quienes están en Zoom, si quieren tener alguna participación, alcen la manita, pongan la manita, y con mucho gusto les escuchamos también su participación, pues en su caso también nos escriban en el chat. Y también aquí nos ven por Facebook, por favor, también nos interesan mucho sus opiniones, que también paulatinamente estaremos, por supuesto, que también leyendo. Nos dice Rosa Isela, del Instituto de las Mujeres, buenos días, muy buenos días, saludos desde Uruguay, muchos saludos hasta Uruguay, desde Jojutla, Morelos, también muchos saludos. Morelos tiene una alta tasa de embarazo en niñas. Morelos es un Estado que tiene un problema muy serio al respecto, también, por cierto. Desde Zacatecas, muchos saludos. San Luis Potosí, bueno, pues qué gusto ver aquí a muchas, muchas compañeras y compañeros que están, siguiéndonos desde toda la República y otros países. Y bueno, también nos comenta Yolanda, y lo más terrible y monstruoso es que los abusos sexuales ocurren por los propios familiares y que la propia familia los, sí, claro, y no los denuncia, ¿no? Absolutamente el tema del abuso sexual es eso, es eso, es el no lo digas, cállate mejor, incluso a veces hasta al grado de responsabilizar a la niña, porque es que quien te manda a andar provocando al tío, quien te manda, tú te lo buscaste, como dice Carolina, en efecto, ¿no? Entonces, es un problema, por eso les digo, que a mí me parece muy inquietante y que creo que no podemos dejar de tener en la agenda. Y aquí también me van a, me van a, aquí en el chat también me están mandando mis compañeras otros importantes comentarios, como que también me están presentando en el Facebook y ahorita se los vamos a comentar también, por supuesto. María Fernanda, las juezas no protegen a las niñas en Oaxaca. Fíjate que Oaxaca es un estado particularmente muy complejo, es el estado aquí en México que tiene más municipios y usos y costumbres, una comunidad indígena muy rica y maravillosa, hermosa, pero también tiene este problema de que en algunas, en algunos espacios se permiten, se han naturalizado este tipo de violencias y en efecto, mucho aspecto, mucho, mucho tiene también que ver cuando no crean que solamente en el tema de los usos y costumbres propiamente, sino cuando un caso ya trasciende a lo judicial, cuando ya se judicializa, los propios juzgadores y juzgadoras no están capacitados, muchos, no todos, aclaro, porque no, por supuesto que no todos, no todas, pero muchos y muchas no tienen la capacidad, la preparación para dar una buena solución a este tipo de problemas, porque inmediatamente dicen, ah, es que en su comunidad así es, y ya, punto, ¿no? Sí la vendieron, pero bueno, pues es que eso es normal en su comunidad, entonces van legitimando estas terribles violencias que ya incluso también a nivel internacional se ha dicho que si bien es cierto que yo soy incluso totalmente respetuosa, me parece que es algo muy relevante en nuestra cultura, en nuestros países, sobre todo los países latinoamericanos, pues respetarlos a los pueblos originarios indígenas, porque ellos también nos aportan muchísimo como sociedad, a la sociedad, vaya, que es algo muy rico, que es una cultura maravillosa, pero también estos puntos, por supuesto que ya no pueden naturalizarse, y muchas mujeres indígenas, por ejemplo, Eufrosina Cruz, por ejemplo, otras mujeres que han sido unas verdaderas luchadoras sociales por sus propias comunidades, las mujeres de sus propias comunidades también han reconocido este aspecto, es decir, amamos nuestra comunidad indígena, la vamos a defender, a proteger, pero a las niñas, como dice la frase, no se les toca, no se les vende, no se les cambia por una vaca, por un mezcal, no, 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 esto definitivamente no, y mucho menos, como sucede en algunas, todavía yo tenía una nota que ya no dio tiempo de colocar, pero donde, por ejemplo, en Oaxaca, todavía hay algunas situaciones donde a las niñas se les vende hasta dos, tres veces, ¿no? O sea, se les vende una vez muy caras, y luego a veces las regresan otra vez a sus casas y las vuelven a vender, pero ya más baratas, es una cosa criminal, es criminal. Y bueno, todas las mujeres y niñas del mundo, sin importar su origen, edad, condiciones sociales, religión, identidad de género u orientación sexual, están expuestas al riesgo de ser víctimas de violencia. Sin embargo, la intersección de diferentes variables, como la situación de pobreza, la pertenencia étnica, la condición de discapacidad y el estatus migratorio, entre otras, aumenta su vulnerabilidad y las condiciona a enfrentar barreras adicionales para acceder a la justicia o a servicios de apoyo. Yo les quiero contar, por ejemplo, que en el caso de las niñas migrantes, es un tema dramático, es un tema terrible. Muchas niñas migrantes ni siquiera logran estar en compañía de sus familias, porque a veces son víctimas también de la trata de personas para explotación sexual, y es una cosa terrible. De hecho, algo que es muy fuerte es que muchas madres, incluso cuando vienen a México, en el caso de que vienen del sur, de la región del sur, ya de plano le dan a sus hijas anticonceptivos, porque saben que en el tránsito, tanto a las mujeres migrantes como a las niñas, seguramente serán violadas o serán víctimas de abusos. Entonces, mejor toman anticonceptivos desde antes, porque saben perfectamente que son totalmente expuestas a estas violencias. O sea, lo digo, me escucho diciendo esto, y créanme que me duele, me duele bastante. Es un tema que, les digo que esta particular presentación, créanme que me costó mucho trabajo en cuanto a dimensionar estos estatus de muchas niñas. Y bueno, vamos a continuar. Este cuadro es precioso. Olvio a la artista peruana, Paca Zapena. Qué cuadro tan bello, digo, si ustedes lo ven, ¿no? Qué bonito. Y bueno, aquí tenemos, esto obedece a factores históricamente conformados y concatenados. Existe sin lugar a dudas una desigualdad económica, social y política que lo promueve. Pero también hay formas de organizar. Esta es la otra, que también es muy importante. Concebir el cuerpo, la sexualidad, la fecundidad, que moldean las prácticas de reproducción específicas de los pueblos indígenas. También estamos hablando de que en las culturas también originarias hay un tema de la fecundidad que es absolutamente importante. Y esto tampoco queremos dejar de mirarlo y reconocerlo. Lo único que sí consideramos, y por supuesto, es que en tanto sean menores de edad, por supuesto que la Constitución, los tratados internacionales, incluso que se refieren a pueblos originarios, protegen a las niñas y les reconocen una dignidad, les reconocen el respeto a su desarrollo sexual, reproductivo, su propio cuerpo. Entonces yo creo que esto también debemos considerarlo con mucho respeto a las culturas originarias. Y bueno, ciertos factores estructurales y de organización de la vida reproductiva en estas comunidades hacen específica la incidencia de embarazos en personas indígenas y sobre todo respecto a las mujeres, a los que suceden entre mujeres no indígenas. Y bueno, aquí vemos entre adolescentes mexicanas la tasa de fecundidad de mujeres indígenas es más alta que la de mujeres no indígenas. Mientras que 97 de cada mil mujeres que tienen entre 15 y 19 años hablan una lengua indígena, 68 por cada 100 mil no hablan lengua indígena. De las primeras aproximadamente, 17% se embaraza en la adolescencia, bueno, yo diría en la niñez, entre los 10, 9 y 14 años. Y bueno, vemos cómo es un tema bastante delicado. Y bueno, también sabemos que ante la campesinización de la economía indígena, el periodo postrevolucionario y hasta la segunda mitad del siglo XX, se requirió a las mujeres rurales e indígenas que tuvieran mayor cantidad posible de hijos e hijas para contar con mano de obra de las economías de autoconsumo y producción excedente para el abastecimiento de las ciudades industriales. También esto es un fenómeno que no solamente hay que verlo desde un lado. Es decir, yo creo que tenemos que tener una visión totalmente más amplia del problema, porque el problema no solamente deriva de un solo sector, sino también como, por supuesto, que hay un tema donde a las personas, como decimos, que están en esta cuestión de la interseccionalidad, de estas discriminaciones múltiples, pues, por supuesto que también tiene que ver a veces las propias políticas económicas, ¿no?, que se refieren a estos temas. Y bueno, voy a leer otros comentarios que nos timen en el Facebook. Por favor, también en el chat, que nos estamos haciendo favor de acompañarnos, están ocupando su tiempo esta mañana, esta tarde. Pues también, por favor, escriban, o como les digo, si quieren participar, también alcen la mano y los escuchamos. Les escuchamos. Dice Regina, buenas tardes, saludos del Estado de México, muchos saludos, saludos desde Bolivia. Mira, Bolivia, qué país tan importante en estos aspectos, en el tema del empoderamiento de las niñas y mujeres indígenas. Es muy interesante este tema, y de hecho, ojalá después haya cuestión, haya tema, haya un momento para trabajarlo con más detalle, el empoderamiento de las mujeres y niñas indígenas. Me parece un tema fascinante, me parece un tema que hay que mostrar, porque también hay que mostrar el otro lado de las mujeres y niñas indígenas, aquellas que ya han roto estos esquemas y se han empoderado desde su propio origen, desde su propia fuerza, y es algo también maravilloso. Y bueno, saludos desde Ecuador. También, bueno, qué bueno que hemos estado viendo desde varias partes de nuestro querido continente. Y bueno, también de Sonora, Paraguay, ya había comentado. Buenas tardes, saludos desde el Instituto de la Mujer Carrillo Portense. Muchos saludos, qué bueno que nos estás viendo. Ojalá que esta charla te sea de utilidad para tu trabajo, y si no, bueno, también hacernos nuestros comentarios al respecto. Saludos desde el Instituto Municipal de la Mujer de Tantoyuca. Querida paisana, yo también soy veracruzana, me da mucho gusto saludarte. Instituto de las Mujeres de Santiago, Tafina Berres, saludos desde Uruguay. También muchos saludos. Y me da mucho gusto que nos vean colegas, amigas, que trabajan en institutos de las mujeres en diferentes países y estados de la República, porque precisamente la intención es mostrar estos problemas, y de ahí que me importe mucho cómo lo vamos visibilizando, y cómo mostramos datos duros, cómo estamos en este absoluto repudio repudio a estas violencias, que van de lo más, que van, vaya, como les comenté, es un principio el feminicidio, otros factores, la trata, la trata de niñas es verdaderamente un tema de escándalo, y yo también por eso les digo que no podemos seguir permitiendo este tipo de cuestiones. Marta nos pregunta, ¿cuál es el papel de las escuelas en la educación sexual? Es muy importante tu pregunta, ahorita la vamos a considerar. ¿Una adulta puede denunciar un abuso infantil que sufrió en la niñez? Sí, sí lo puede denunciar, y es muy importante también tu pregunta, porque los abusos sexuales, dado que se dan en la infancia, es muy, muy difícil el procesarlo, y a veces, cuando ya eres adulta, es cuando logras comprender el daño, la dimensión, y tienes tal vez ya más valor y fuerza, acompañamiento, tal vez apoyo, para denunciar los abusos sexuales que posiblemente sufriste en tu niñez. Absolutamente sí. Yo te sugiero que si es un caso que conoces, pues llames, no sé de dónde nos estés llamando, pero llames a la instancia, por ejemplo, puede ser el Instituto de las Mujeres o alguna asesoría, un apoyo legal previo, para que vayas acompañada, y si haces esta denuncia, pues no te quedes, tengas este apoyo también jurídico, porque también va a ser importante. No es nada fácil, pero por supuesto que es posible, y bueno, solo podría decirte que no estás sola, que te apoyamos, siempre apoyamos a cualquier mujer que haya sufrido un abuso sexual cuando era niña, siempre será apoyada por quienes realmente nos asumimos feministas, y queremos que las mujeres y niñas vivan libres de violencias, y que siempre reconocemos su derecho a denunciar cuando se sientan listas, cuando se sientan que ya lo pueden hacer, tal vez no lo hacen nunca, pero también es su derecho no hacerlo, en fin, es un tema bastante fuerte, muy complicado, y que precisamente el movimiento de Me Too hizo que se reconociera lo terrible, la trascendencia que tiene el abuso sexual en las mujeres, el tema de la violación, la trascendencia que tienen sus vidas para siempre, y como esto, por supuesto, que a veces cuando suceden estos hechos no estás preparada para denunciar, pero cuando pasa el tiempo tal vez sí, entonces, ahora, pues eso también es algo muy válido, y también por eso te sugiero que quienes tengan esta fuerza de denunciar, pues por favor se asesoren de una abogada, un abogado que tenga perspectiva de género, y que verdaderamente les ayude, verdaderamente les dé esta oportunidad, a ver, aquí alguien está alzando la mano, no sé si nos pueden apoyar para que dé su opinión, solo les pediría que nos tardemos no más de un minutito para que podamos continuar con todo lo que sigue de la charla, gracias. Adelante Margarita. Muy buenos días, psicóloga clínica de Baja California Sur, muy interesante el tema que tocas, sobre todo yo creo que esta parte de trabajar en los derechos de las niñas y adolescentes es como algo necesario en este momento que estamos viviendo en México con las jóvenes y todos los retos y los peligros y los riesgos a los que ella se enfrenta. hace unos años en 2010 tuve la oportunidad de hacer una investigación aquí en Baja California Sur sobre el embarazo adolescente de tu exposición este felicidad es muy interesante me llama la atención dos cosas y son las que quisiera yo como este preguntarte comentar un poquito es el hecho de que la disminución en las primeras las primeras este láminas que tú presentas hay una disminución este importante de al menos en los matrimonios si esta disminución de en las niñas es igual en los embarazos adolescentes es como una pregunta y si es así este cuáles serían las causas que tú ves de la disminución que ajá y por otro lado también ver si sea qué programas si se han analizado si tú conoces programas que se han analizado programas que hayan dirigido se hayan dirigido si se han analizado el éxito de los programas que se hayan dirigido a las adolescentes en el sentido de la prevención de estos embarazos porque hay dos elementos como importantes que en esas investigaciones trabajamos y yo no sé si en esos en todas estas campañas de difusión campañas supuestamente de prevención se ha ido realmente hacia estas dos situaciones que me parecen como importantes uno de ellos es el hecho efectivamente que nosotros al menos aquí encontramos en estos estudios que llegamos a realizar que las diferencias de edades de los padres de esos bebés de las madres adolescentes son de una edad que es impresionante aquí encontramos hasta 10 años de diferencia 10 años y también es muy importante ver la posición de ellos o sea una desigualdad tremenda en cuanto a empleados desde gobierno hasta funcionarios públicos hasta este bueno otro tipo de trabajadores pero ya hombre muchas gracias margarita y que bueno te felicito que trabajes estos temas no sabes que necesario es que las las personas se ocupen de denunciar este tipo de hacer investigación al respecto no desgraciadamente no se advierte que disminuya el embarazo en niñas con la pandemia ha aumentado han aumentado las violencias en contra de las mujeres han aumentado las violencias en contra de las niñas y pues como les comentaba al principio nada más nos muestra un pequeño puntita del iceberg el caso de la profesora de inglés que todos vimos y nos a mí me les juro duele duele escucharla duele mucho no o sea porque te pones a pensar cuántas viven así cuántas niñas niñas indefensas completamente pues también viven estas violencias en sus casas que además derivan en abuso sexual desgraciadamente la pandemia no ha ayudado en nada en esto todo lo contrario si estimamos que el aumento de embarazos es importante dado las fechas ahorita pues tendríamos que hacer una precisión mucho más importante pero desgraciadamente también no tenemos o sea se hace una política pública no tan fuerte no tan incisiva a nivel estatal a nivel federal realmente es un problema que se mira muy poco y precisamente por eso hay tanta impunidad también hay que decirlo y desgraciadamente no en el caso de matrimonio infantil tal vez podemos ver una disminución en algunos espacios pero no en todos como mostramos algunos estados de la república ya han prohibido el matrimonio antes de los 18 años en el sentido de que aún cuando tengas autorización de tus padres porque recordemos que siempre ha existido esta cuestión de que hasta los 18 años pero la cuestión excepcional era que tus padres te dieran permiso si tus padres te dieran permiso no hay problema recordemos este caso terrible de este hombre Sergio Andrade no sé si ustedes lo recuerdan bueno quienes son de mi generación el que era el el manager de Gloria Trevi la cantante él se casó con una que después fue denunciado precisamente por la víctima él se casó con una niña de 12 años 13 años tenía la niña cuando se casó con ella se casó con ella porque los papás dieron la autorización o sea lo que quiero mostrar con esto es que no solamente es un tema de comunidades indígenas también de padres madres que ven un futuro económico en el prácticamente vender a su hija entonces no el tema del embarazo definitivamente no ha disminuido ha aumentado y el tema del matrimonio infantil posiblemente se ha disminuido pero también como consecuencia de que ya hay menos matrimonios actualmente en la sociedad en general si ustedes se dan cuenta las personas cada vez se casan menos no sé si lo han notado en general hay una disminución del matrimonio en adultos pero esto también lleva a la consecuencia de que en menores de edad también y también se da la otra situación que es compleja ¿qué sucede si hay un embarazo entre adolescentes y estos adolescentes se quieren casar para cuidar al menor de edad pues también es otro tema también muy interesante entonces por eso cada uno de estos casos hay que verlos con sumo detalle y como política pública lo único que yo encontré fueron estos datos que tienen más que ver con organizaciones internacionales que llaman la atención a México en el caso de México bueno hay un tema si nos metemos a la página del Instituto Nacional bueno la Secretaría de las Mujeres o vemos más instituciones públicas pues sí se menciona pero no con una energía no con una cuestión de verdadera seriedad en cuanto a se puede mencionar pero no advierto yo una política pública seria que vaya en contra de las violencias en contra de las niñas si no lo observamos en contra de las mujeres en general me refiero mujeres y niñas en general no hay una política pública seria para erradicar las violencias en contra de nosotras mucho menos mucho más invisibilizadas están las niñas menores de 15 años entonces desgraciadamente si es un problema bastante serio y lo notamos también no sé si ustedes lo han advertido pero es cotidiano casi hemos naturalizado desgraciadamente la alerta Amber por ejemplo que se refiere a buscar inmediatamente a una niña a un niño cuando desaparece nos tienen que esperar lo que legalmente se exigía antes que pasaran 24 horas para ver si no estaba con el novio que siempre dicen eso que si no estaba con la tía que si no ahora ya inmediatamente cuando se se da la alerta Amber es para buscar inmediatamente a un menor de edad desaparecido y esta alerta Amber surge del caso Campo Algodonero donde desgraciadamente víctimas de feminicidio fueron niñas entonces mayores de edad también mujeres mayores de edad pero también niñas entonces bueno vemos como se va construyendo una escalofriante historia sobre estos temas pero muy necesaria y que no no podemos no mirar vamos yo digo que como sociedad no podemos no mirarla porque lo más fácil a veces es no mirar los problemas entonces yo creo que tratándose de niñas absolutamente como sociedad estamos obligados obligados obligadas obligades a pues exigir una vida libre de violencia en contra de los niños y niñas y ahora que estamos con estos temas de celebrar a los niños celebrar a las niñas celebrar que están que tenemos que están en una etapa de su vida pues muy importante debe ser un tema de celebración y no de este tipo de indignaciones y bueno voy a leer otros comentarios de las escuelas en la educación sexual por supuesto que es un papel fundamental es muy complicado porque incluso cuando se hicieron cuando se hizo la ley general de la nacional de niños y adolescentes pues el tema de la salud sexual reproductiva pues fue muy cuestionado e incluso fue impugnado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque sabemos que pues es un tema que a veces a los padres madres tutores les causa mucho problema y bueno es un tema complejo sin embargo por supuesto que hablarles a los niños acorde a su edad por supuesto con lo que se le llama el consentimiento informado su derecho al consentimiento informado que esto quiere decir que un niño o una niña tiene derechos desde que es pequeñito pequeñito muy chiquitito chiquitita digo de cariño tiene derecho a saber que tiene derechos y que uno de ellos es que nadie puede pues hacer ciertas conductas sobre su cuerpo y esto es muy importante que los niños y niñas correspondiente por supuesto a su madurez en su edad pues lo sepan porque también esa es la otra situación que es muy terrible y pues como como se les va a proteger bueno aquí también las políticas públicas de las escuelas también tienen que ser un papel importante al respecto y bueno también aquí vemos el tema Carla nos dice debemos encontrar el modo de no seguir estereotipos para desguardar a los niños de acuerdo saludos de Guerrero un estado también vergonzosamente bueno Guerrero que podemos decir ahora que está en el ojo del huracán verdad la verdad es que es un tema muy fuerte el que se vive en el estado de Guerrero en muchos aspectos y bueno que vergonzosa vergonzosamente imperan las costumbres perjudiciales que generan múltiples violencias en las niñas totalmente de acuerdo contigo es lo que hay que erradicar es lo que hay que ir repudiando como sociedad y Leticia nos dice ¿cuál es el protocolo de actuación que se tiene que llevar cuando se percata de una agresión física y sexual un menor? muy importante tu pregunta por supuesto que hay que llevar un protocolo cada autoridad tiene incluso está la norma oficial mexicana también 046 que ayuda a esto de ver cuando se trata de un menor cuáles son los factores particulares que hay que atender si es que esta menor resulta embarazada pero si no también por supuesto que hay un protocolo que se tiene que seguir para salvaguardar su integridad emocional y física yo timbre también a que leas el protocolo para de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tratándose de casos de menores de edad y de niños y niñas este lo encuentras en la página de internet de la Suprema Corte lo puedes a bajar leer y hay un apartado específico en este protocolo que se refiere a estos temas que puede ser muy orientador y es muy importante que lo conozcas si es que son los temas que te parecen importantes en investigación o si es que se necesita también para que si es el caso que desgraciadamente se tenga que denunciar un tema de esta índole pues bueno tengas mayor sustento jurídico legal para que tu denuncia sea lo más sólida y fuerte posible y bueno por supuesto que también hay muchas organizaciones algunas organizaciones civiles que te pueden apoyar hay una compañera muy querida en la Federación Mexicana Universitaria que se llama Regina Samperio les recomiendo mucho ella es psicóloga se dedica al tema de maltrato y abuso sexual infantil particularmente incluso su trabajo lo ha llevado a Naciones Unidas también recientemente en marzo que tuvimos oportunidad de participar y ella trabaja estos temas y seguro también ella tiene muchos elementos para poderte apoyar en estos casos la puedes buscar desde la Federación Mexicana Universitaria o a través del Museo de la Mujer el contacto me refiero y les recomiendo mucho que conozcan a la doctora Regina Samperio que tiene un trabajo como les digo sumamente serio de hecho ella hizo vamos coordinó una exposición muy fuerte muy interesante sobre dibujos de los niños y niñas abusados y cómo es impresionante cómo va un niño o una niña que hace su dibujito y cuando sufre un abuso sexual dibuja completamente de otra forma entonces esta exposición a mí se me hizo fuertísima pero muy gráfica entonces por favor fíjense bien en casa cómo están sus niños sus niñas cómo van en sus dibujos que los dibujos dicen más que mil palabras en un niño y una niña entonces estén por favor si son papás mamás tutores fíjense mucho cómo están sus hijos sus hijas en este tipo de conductas que les pueden dar mucha información sobre su estado físico emocional y bueno Toyac saludos alcaldía de Tlalpan también muchos saludos y bueno aquí seguimos viendo tuve problemas de conexión no te preocupes todos tenemos yo estaba por eso entré un poco tarde y bueno como persona nos comentan Eva nos comenta entiendo el por qué se hace mención de la violencia hacia las niñas sin embargo existe mucha violencia en contra de los niños claro que sí solo que ellos no quedan embarazados y considero también es traumático y llena de impotencia que nuestra población de niñas y niños sea violentada totalmente de acuerdo de hecho lo dije al principio de la charla dije que no significaba que los niños no fueran agredidos solo que en el caso de las niñas desgraciadamente tenemos este reflejo muy escandaloso de los embarazos de hecho suena horrible lo que estoy diciendo pero una niña que resulta embarazada muchas veces es resultado de que ya ha sido sistemáticamente abusada entonces también ese es el otro punto o sea es decir que no solamente fue una vez abusada sino ya ha sido sistemáticamente abusada y por eso surge un embarazo entonces también es tremendo esto que les digo o sea como les digo yo misma me escucho y me parece horroroso ¿no? este y bueno Nadia nos dice como persona cívica una mujer indígena y sus hermanas me piden ayuda para su comunidad la huirraquira huirrarica perdón o mejor conocida como huicholes para las demás mujeres me dicen que están cansadas debemos tener educación reproductiva o sexual feminista y de defensa personal así como que como tampoco tener ni formas de trabajo no dependientes de los hombres de su comunidad me piden ayuda para llevar eso y apoyo alimentario a las mujeres de allá la comunidad está en Jalisco yo he brindado ayuda siempre al necesitado pero desde mis alcances cívicos pues si es lo que también procuramos muchas ¿no? en cuanto a que tenemos que apoyarnos todas en la medida de lo que podamos podrían ustedes en el museo de la mujer proveerme material de educación indispensable sobre derechos humanos mira por supuesto que sí claro que sí Nadia Nadia por favor te voy a suplique te voy a pedir que nos tienes el dato bueno justamente aquí en el facebook del museo de la mujer tienes el correo electrónico te pediría por favor que les escribas y les digas esta inquietud que tienes de que quieres material y con mucho gusto buscamos material que puedas tú a su vez entregar a estas mujeres que te están pidiendo esta información absolutamente sí de hecho el museo de la mujer tiene un centro quiero decirles un centro de documentación muy serio muy amplio tenemos mucha mucha información y quienes quieran información sobre temas que tienen que ver con las mujeres desde todas las multidisciplinario literatura derecho antropología sociología historia sobre todo pero este centro de documentación que próximamente incluso se va a ampliar porque tenemos muchísimo material pues está a su servicio es para ustedes es para nosotras para ustedes nosotros nosotres entonces te agradezco mucho Nadia y claro que sí de hecho yo tengo también material incluso en algún momento llevamos muchos libros a una biblioteca que se abrió en Sonora por parte de unas mujeres que tuvieron esta iniciativa que tenían un espacio físico y quisieron hacerlo una biblioteca digo antes de la pandemia pero bueno este pero sí claro les mandamos libros les mandamos mucho material en su momento para que tuvieran apoyo tenemos muchos libros incluso muchos son este también coordinados por la doctora Patricia Galeana donde son de descarga gratuita y vaya que material tenemos mucho y con mucho gusto y qué bueno que podamos sumar aunque sea un granito de arena pero con mucho gusto que sí por favor solo escríbenos al museo damos la referencia de que platicamos este punto en este taller y ya nos pondremos en contacto contigo para apoyarte en esta muy muy importante labor que estás haciendo y bueno y claro que te vas a entender y mucho y bueno entonces una vez que hemos ahorita seguiremos por supuesto leyendo sus importantes comentarios una vez que que mostré esta digamos situación situación del contexto llamémosle así de las niñas no solo en México sino en el mundo me atrevo a decir en muchos países pues tenemos algunos casos que me parece importante que mencionemos de hecho nuestra compañera que participó de Baja California Sur pues uno muy enigmático muy importante fue el caso Paulina tenemos también el caso Campo Algodonero que se da en Ciudad Juárez Chihuahua un terrible 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 caso de feminicidios que bueno solo es uno en comparación de todos los que existen y bueno el caso Albarracín contra Ecuador alguien que nos está viendo de Ecuador seguramente tendrá identificado este caso Albarracín contra Ecuador que es el de una niña de secundaria que es abusada sexual por un profesor no profesor no un director de la escuela alguien que tiene un rango más alto que un profesor y se queda embarazada y se suicida se suicida esta niña y bueno es un caso dramático es un caso muy fuerte y que se afortunadamente dentro del contexto horrible pues por lo menos subió a la corte interamericana y generó precedente muy fuerte para erradicar y combatir y no tener cero tolerancia a la violencia las violencias contra las niñas en las escuelas casos de México emergencia nacional por alerta Amber y feminicidio contra niñas y solamente aludiremos uno de tantísimos que hay desgraciadamente no nos daría tiempo el de calcetitas rojas Lupita que es una niñita que apareció su cuerpo desgraciadamente víctima de feminicidio y lo más curioso es que nadie la buscaba esto era lo más impresionante una niñita que nadie entonces nadie la reconocía no en el Semefo Semefo perdón es el lugar donde llevan aquí en México es el lugar donde se llevan a los cuerpos que aparecen de manera violenta en las calles o que no se llevan ahí y bueno pues esta niñita se le puso calcetitas rojas porque era la única forma de identificarla y posteriormente ya se hizo afortunadamente una investigación por presión de mujeres por presión de organizaciones civiles que reconocieron como suya en un sentido de amor un gesto de humanidad a la niña y le pusieron bueno le dieron su bueno la trataron ya con la dignidad que merece cualquier cuerpo de cualquier ser humano que fallece y bueno pues ya después investigó y se supo más del caso que ahorita lo vamos a ver con más detalle pero lo que me interesa exponer en este caso de calcetitas rojas es como la violencia es tan brutal a veces contra las niñas que ni siquiera ni siquiera su propia familia ya las quiere reconocer porque precisamente implica les implica los involucra entonces al tener esta complicidad en cualquier evento violento de estas niñas pues por supuesto que lo que quieren es no no atender ya el tema y bueno tenemos el caso de Paulina de Baja California que fue uno de los casos más importantes al principio de esta interacción de México con la corte interamericana y en este caso con la comisión interamericana de derechos humanos y se da este caso tan terrible donde ella es una niña y es desgraciadamente víctima de una violación múltiple queda embarazada y tanto ella como su mamá solicitaron el aborto la interrupción legal del embarazo porque en México se permite interrumpir legalmente un embarazo si es una víctima de violación y bueno la norma oficial 046 que la sigo repitiendo nos da los elementos jurídicos para poder lograr esta interrupción legal de un embarazo más tratándose de una menor de edad pues para evitar todas las consecuencias que se generan al respecto luego en el caso de Paulina pues simplemente la sociedad las propias autoridades de Baja California no le permitieron interrumpir el embarazo este embarazo llegó a término y después subió este asunto a la corte perdón a la comisión interamericana y derivó en una solución amistosa que quiere decir esto cuando tu caso puede subir a la corte interamericana es decir primero tienes que irte a la comisión interamericana y de ser tu caso posiblemente procedente puede este caso ya acompañarse por la comisión para tocar la puerta de la corte interamericana que a su vez ya puede dictar una sentencia de condena para el estado que intervino o procuró la violación de derechos humanos en contra de los denunciantes y ese es el camino pero también en la misma comisión interamericana las partes pueden convenir en que se lleve a cabo mejor un acuerdo y esto fue lo que pasó en el caso de Paulina pero que ahora tiene una consecuencia muy interesante porque precisamente Paulina ha dicho en varias ocasiones y su familia que el acuerdo pues no se ha respetado como se había dicho que se iba a hacer entonces es un tema aquí también que pongamos atención y bueno en otro tema la Suprema Corte de Justicia también y quiero que por favor pongamos atención a esto porque ya lo dijo la corte como dice por ahí este el doctor Carbonell ya lo dijo la corte este las autoridades médicas de mérito incurrieron en una o sea aquí es un caso de una menor de edad precisamente de Morelos precisamente que desgraciadamente también es abusada sexualmente y pide que se le aplique la norma 046 un caso seminal de Paulina y las autoridades tanto el hospital como las autoridades no le permiten interrumpir su embarazo de manera legal y por eso es que este es un proceso de la Suprema Corte de Justicia y pues la corte es donde dice que hace un gran precedente la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque dice la negativa de interrumpir legalmente un embarazo se constituye como un acto que permite de manera consciente la continuación de las consecuencias de la tortura sufrida por la menor fíjense que importante precedente da la Suprema Corte de Justicia de la Nación es válido ustedes pueden también exigirlo a las autoridades competentes que ya la Corte dijo que negar el acceso a la interrupción legal de un embarazo de una menor de edad que es abusada sexualmente es algo consciente en que es un acto que continúa y sigue perpetrando la tortura en contra de una menor entonces por favor tengámoslo muy en cuenta porque es algo muy serio y muy importante y bueno aquí es un tema que igual pero ya es una mujer más grande Paulina del Carmen ella bueno sigue siendo Paulina perdón y bueno en su caso representativo de un sinnúmero de niñas y mujeres que se han visto obligadas a ser madres este es el otro tema ojo aquí como consecuencia de una violación sexual debido a que han sido obstaculizadas por parte de las autoridades estatales de ejercer un derecho legítimo reconocido en la legislación mexicana entonces por favor pongamos atención a dos cosas uno es que en el caso de Paulina la nuestra bueno me refiero a Paulina el caso el primero que tocó la comisión interamericana nos hubiera bueno hubiera sido mejor que se hubiera la corte interamericana pero bueno también hay que comprender a las víctimas nosotros no podemos jamás cuestionar la decisión que en su momento tomaron las víctimas para mejor que el asunto quedara en solución amistosa también es muy respetable y hay que comprender también las circunstancias pero bueno en el caso de Paulina y otros casos como el que desleo de la Suprema Corte de Justicia pues estamos evidenciando como también aún cuando subsiste se reconoce el derecho de que las víctimas de abuso sexual o violencia sexual ahora digo hace 21 años estamos hablando de las que de momento me confundí un poco perdón pues estamos hablando de como por supuesto que tienen este derecho y que el hecho de que las autoridades obstaculicen que se garantice este derecho las hace cómplices irresponsables de la violencia de las violencias en contra de las niñas y pongamos atención en esto porque si ustedes van a un ministerio público o quieren apoyar a una menor de edad para que interrumpa legalmente su embarazo derivado de un abuso sexual o violación pues si estas autoridades se resisten obstaculizan por supuesto que también reitero son responsables y también a su vez pueden denunciarlas por obstaculizar esto y porque también ya a nivel jurisdiccional ya hay un pronunciamiento muy serio al respecto entonces dice que el gobierno del estado se comprometió a indemnizar a paulina y apoyarla con la educación de su hijo sin embargo fue hasta los 6 años después cuando ella pudo firmar el acuerdo de solución amistosa el 8 de marzo de 2000 no veo bien pero previa intervención de la comisión interamericana ahora pide al gobierno de baja california que le ayude a pagar la universidad de su hijo de 19 años para evitar que él también vea truncada su vida pero fíjense que fuerte palabra truncada su vida entonces el caso de paulina ramírez jacinto es representativo de una de un sinnúmero de adolescentes y mujeres que se han visto obligadas a ser madres producto de una violación sexual a pesar que en todo méxico está reconocido el derecho a un aborto legal en casos de violación existen grandes vacíos jurídicos que impiden su aplicación en el caso paulina los vacíos legales en baja california se sumaron a la vulnerabilidad en la que ella se encontraba por ser menor de edad mujer de escasos recursos económicos e informativos y de familia migrante todo esto facilitó que las autoridades estatales tanto de procuración de justicia como de salud actuara según sus creencias personales y no de acuerdo con su obligación como servidores públicos de manera que impidieron a paulina ejercer su derecho a una interrupción legal del embarazo y aquí reitero los servidores públicos mujeres hombres aún cuando tengan su credo religioso que también es muy respetable porque estamos en un estado laico que quiere decir esto vimos en un país donde constitucionalmente se reconoce la laicidad que quiere decir que todos y todas todos tenemos derecho a creer no creer a tener nuestra visión y cosmovisiones religiosa espiritual en fin o no tenerla también pero esta forma particular de elección de libre desarrollo de nuestra personalidad en estos temas no tiene que inferir en nuestras obligaciones de servidores o servidoras públicos entonces de ahí que por supuesto que está gravísimo el tema de que se obstaculice se habla también de la objeción de conciencia en efecto pero esto también no quiere decir que a la mujer que solicita a la niña que solicita la interrupción legal de un embarazo se le niegue este derecho entonces si la persona es objetora de conciencia tendrá que justificarlo y encontrar a otro servidor público que si atienda a la menor de edad o a la mujer y no solamente decir que no se le va a atender entonces esta es la gran diferencia en el tema y bueno se llega a este 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 tema de la de la solución amistosa el grupo GIDE fue el que llevó el caso y este bueno aquí vemos el el tema de hecho aprovechamos al rato al rato ponemos el cuando termine mi presentación vamos a poner les vamos a invitar a la conferencia de la doctora precisamente Regina Samperio que modera nuestra muy querida ambas amigas queridas la doctora Zoraida García infancia durante el confinamiento por COVID-19 por la COVID-19 viernes 30 de abril a las 18 horas entonces también para que vean esto que les comento el trabajo sumamente importante de la doctora Regina Samperio también les invitamos a que nos acompañen en este museo y luego tenemos saludos a ver esto ya lo había leído y bueno tenemos cuál es el papel de la perspectiva feminista jurídica comentarios así es doctora esas organizaciones no les importa la salud de las menores que quedan embarazadas sino solo les importa no fallarle a su creencia religiosa totalmente de acuerdo y esto es sumamente grave sumamente grave porque como les digo es su obligación de servidores públicos y no estamos hablando de que sea un tema que tengan que elegir o no elegir es un tema de un deber de su propio cargo Guadalupe nos dice saludos desde Tizayuca Hidalgo aquí también hay mucho embarazo de niñas Hidalgo también es un estado en efecto que tiene un alto índice de embarazo en niñas tienes toda la razón falta mucha educación y pláticas con nuestras niñas desde casa y escuelas para padres y niños y jóvenes totalmente de acuerdo como te digo es un tema que no se visibiliza no se quiere mirar y bueno este pues vemos como como están las consecuencias dejamos todavía en mayor vulnerabilidad a los niños y niñas Emma nos dice en las escuelas urbanas para dar una práctica de educación sexual hay que pedir permiso a las madres sí totalmente de hecho te voy a decir que una una prima mía que es psicóloga iba a dar clases en un lugar de Chiapas ella vive en Chiapas y no le permitieron las madres de la comunidad las mujeres de la comunidad no le permitieron que hablara de anticonceptivos para las adolescentes y niñas y no se lo permitieron entonces también tenemos que son muchos elementos no solamente vaya es un tema muy complejo muy muy complejo y este y que poco a poco esperemos que vaya vaya pues tomándose de otra forma no y mirándose sobre todo que es en pro del del libre desarrollo el derecho a la dignidad de los niños y niñas y adolescentes no y bueno y es más esta plática que iba a dar mi prima ni siquiera crean que le iba a dar a niños y niñas exclusivamente no le iba a dar a la comunidad para que supieran y tuvieran conocimiento de estos temas del cuidado salud sexual y reproductiva en el tema de anticoncepción y no no le fue permitido Jaramillo también en otros ámbitos se dan esos abusos como la red de pederastas totalmente de acuerdo como se denunció en Cancún liderada por Zúcar Curi y otros políticos totalmente de acuerdo de hecho apenas también dimos una charla sobre la ley Olimpia y la violencia cibernética y en efecto los niños y niñas y por eso es muy importante que quienes tienen hijos, hijas les hablen a sus hijos sobre estos temas porque no se les puede prohibir en lo absoluto el acceso a las redes creo que esto ya es algo que llegó para quedarse y es bueno tiene muchas cosas buenas pero sí prevenirles mucho en que hay incluso un violentómetro cibernético muy interesante que va desde que se burlen de ti hasta que ya incluso ocupen tu imagen para pornografía para pederastas entonces es algo horroroso pero que existe y como existe tenemos que visibilizarlo en pro del interés superior de los menores y las menores del derecho a la infancia interés superior de la infancia y pues sí en efecto tienes toda la razón y también es un tema que hay que ponerle mucha mucha atención incluso muchas niñas son víctimas de trata ya digamos que desgraciadamente están desaparecidas porque la cacha que se le llama que es el momento en el cual se logra ya convencer a la posible víctima a la víctima más bien es mucho algunos casos derivaron de redes sociales precisamente este que les dicen te voy a ver en tal lugar y la persona así va y pues ahí es cuando ya desgraciadamente no se le vuelve a ver o se le tiene que buscar Pilar nos pregunta ¿cuánto tiempo tengo para hacer una denuncia de abuso sexual? es muy importante tu pregunta como platicamos hace un momento cuando estés sería cuando estés lista y que realmente estés convencida de llevar a cabo este ejercicio y solo te pediría que siempre lo hagas acompañada por personas que sepan del tema que te puedan asesorar correctamente para que este camino que es muy tortuoso pero muy importante como un tema de denuncia pues sea lo menos lo menos doloroso posible y realmente tengas estés en condiciones de que accedas a la justicia entonces si el tiempo pues es es algo que tú misma o las mujeres que como dijimos hace un momento han tenido esta terrible experiencia de abuso sexual pues no están listas todavía pero sí como estés lista es el mejor momento tenemos el otro caso vimos el caso Paulina bueno vimos aquí las reparaciones en que consistieron pero como reitero hay un tema que Paulina ha dicho actualmente y que es que desgraciadamente no se no se ha cumplido con todo lo que se dijo que se iba a hacer para su caso entonces sí les pediría yo que estemos estemos al pendiente de este caso que no está cerrado no está cerrado todavía y vamos a ver cómo cómo se logra cumplir verdaderamente a cabalidad el acuerdo que se hizo para apoyar a Paulina y a su hijo bueno el caso Campo Algodonero y otras González y otras contra México este caso no nos vamos a cansar de mencionarlo en este espacio lo vamos a mencionar siempre muchas muchas veces vamos a mencionarlo y pues vemos aquí cómo había dos menores de edad y es un tema de que procuró que se cuando cuando se denunció la desaparición de Esmeralda y de Laura Laura Berenice las autoridades contestaron que se habían ido con el novio y en el caso de Esmeralda se le dijo a su mamá que ella tenía la culpa porque la tenía trabajando no la tenía sino que trabajaban en una en una casa haciendo el aseo y que ese era el motivo por el cual había desaparecido es decir re victimiz re victimiz victimizaron a la a la propia familia y no sólo eso sino obstruyeron la búsqueda no las buscaron de manera inmediata y bueno esto derivó en que pues estuvieron estuvieron vaya fuera de casa mucho tiempo días tiempo y bueno después desgraciadamente desaparecieron perdón aparecieron sus cuerpos pues en un estado verdaderamente terrible de violencia que sufrieron desgraciadamente no sólo ella sino los los once cuerpos que aparecieron en este caso de Campo Algodonero que es verdaderamente tremendo sólo tres llevaron el caso a la corte interamericana pero hay que recordar que había muchos más cuerpos cuando se hizo este hallazgo horrible de estos cuerpos y que tan horrible fue que imagínense ustedes cada cuerpo tenía diferente estado de descomposición o sea que que era una cosa verdaderamente impresionante de nivel de violencias en contra de las mujeres y niñas y bueno en fin 15 años apareció el lunes sus familias presentaron las debidas denuncias de desaparición pero lamentablemente iniciaron investigaciones las autoridades se limitaron a elaborar los registros de desaparición los carteles de búsqueda y la toma de declaraciones días después el 6 de noviembre se encontraron los cuerpos y bueno con signos de agresión sexual a pesar de los recursos interpuestos por sus parientes no se investigó ni sacionó a los responsables y bueno en consecuencia el asunto afortunadamente subió a la corte interamericana y de aquí bueno se logró mencionar aspectos muy importantes en este precedente que obliga ahora a que las autoridades cuando hay un tema de desaparición de una niña mujeres pues tengan esta cuestión de incorporar perspectiva de género en la investigación no se cumplen todos los casos pero me importa darles la información de que si existe este precedente y que es obligatorio para todas las autoridades del estado mexicano ya sea estatales federales es absolutamente obligatorio y que tenemos siempre el derecho de que se haga una investigación con perspectiva de género tratándose de temas de desaparición de mujeres y de niñas o de feminicidios y bueno se llevó el caso a la corte digo para no abordar también nada más estos casos con mucho gusto la presentación para quien la quiera está ahí y bueno en respuesta a esta condena del estado del caso de Campo Algodonero pues derivaron muchas cosas para México no todas se han cumplido por ejemplo todavía no tenemos este registro nacional de feminicidios es decir no tenemos con claridad cuántas mujeres y niñas han sido víctimas de un feminicidio pese a que la sentencia de Campo Algodonero obligó a que se hiciera este registro nacional bueno todavía todavía no existe y es fundamental para tener precisamente claro por ejemplo pensemos Guanajuato es un estado que ha aumentado considerablemente en feminicidios derivado también de los problemas que tiene ahorita en narcotráfico no tenemos no tenemos los datos duros concretos de cuántas mujeres y niñas o han desaparecido es decir que se les está buscando que hay un registro serio al respecto y tampoco tenemos claro cuántas mujeres en este país son víctimas de feminicidio me refiero tener con claridad una estadística a nivel del estado ¿no? el trabajo que se hace en mucho es por personas de sociedad civil ¿no? y vaya que es un problema que me parece a mí que no puede ser porque Campo Algodonero se dictó en noviembre de 2019 entonces ¿cómo es posible que a esta fecha todavía no tengamos este registro ¿no? también permítanme voy a ver también más María Salguero es que no quería decir mal su nombre María Salguero es también quien ha aportado muchísimo haciendo el mapa de feminicidios es decir el trabajo que ella nos ha aportado que es valiosísimo porque sin este trabajo tal vez se perdería mucha información de las mujeres víctimas de feminicidio es que ella desde su propia iniciativa como ciudadana como mujer se ha dedicado a advertir cuando sucede cuando sucede un feminicidio en este país toma la nota y toma dónde se ha dado este feminicidio entonces gracias al trabajo que ha hecho en muchos años esta persona pues muy valiosa por supuesto que todo mi reconocimiento a su trabajo pues gracias a ese trabajo es que tenemos tenemos algo de datos datos duros sobre los feminicidios ¿no? entonces pero bueno sabemos que esto no tendría que ser así tendría que ser también el Estado quien tiene esto los recursos que tuviera esta información cada entidad federativa tiene la obligación de tener estos registros y no todos no los tienen ¿no? y bueno también del caso Campo Alguadonero quiero decirles antes de que comentemos el caso Alvaracín contra Ecuador este pues también en este caso derivó también la alerta Amber que es sumamente importante ¿por qué? porque a partir de que las víctimas menores de edad no fueron buscadas no fueron buscadas con la inmediatez que tenían que ser buscadas lo que se hizo fue obligar a partir de ese evento a las autoridades del Estado mexicano a todas a todas en las entidades federativas y a nivel federal que cuando desaparece un menor de edad niño o niña adolescentes se busque de manera inmediata es decir no tienen que poner el pretexto de las 24 horas eso también se ha sumado a algunos lugares como Ciudad de México han sumado esta búsqueda también cuando se busca a una mujer adulta mayor de edad que se denuncia como desaparecida es decir si una mujer desaparece no tienen que esperarse estas 24 horas que anteriormente la ley sí exigía pues para que se porque como eso de que te ibas con el novio y seguramente o quién sabe que berrinchicita y se fue y ya regresará no se preocupe señora usted exagera no 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 es algo muy serio y por ese motivo en el caso que el palo donero deriva esta importantísima alerta que desgraciadamente vemos todos los días en los medios de comunicación y bueno que desgraciadamente no ha culminado este terrible problema de la desaparición para mí desaparición forzada de niñas y de mujeres en este país y bueno vamos a tomar ahora ya hemos visto el tema el primer tema que me interesa ejemplificar es el de Paulina y al igual que que se vio en la Suprema Corte porque el primer tema que vimos nos evidencia la obstaculización que hay cuando una menor de edad que es embarazada por violación o abuso sexual se le impide culminar este derecho que tiene a interrumpir su embarazo al aborto y como las autoridades son responsables de tortura incluso si es que hacen este tipo de conductas este sería el primer tema que vamos que vimos el segundo tema por supuesto que es el del feminicidio en contra de niñas y de desaparición de denuncia y como es muy importante que las autoridades actúen con la mayor inmediatez y que se les busque vivas porque a veces como hemos platicado a veces en otras charlas parece que quieren encontrar las muertas no hay una búsqueda nunca seria y ahora el caso que vamos a ver es Alvarracín contra Ecuador que es sumamente importante porque en este caso lo que se analizó este caso es reciente se analizó la violencia fíjense ustedes sexual agresiones sexuales contra niñas en las escuelas ojo aquí porque quienes tienen hijos hijas porque también los niños por supuesto como comentó una persona en los comentarios por supuesto que sí también los niños los adolescentes pueden sufrir acoso sexual violencia sexual en sus propias escuelas entonces padres, madres, tutores de que te por favor pongan atención a esto porque ustedes dejan a sus hijos en la escuela considerando que están seguros y que están bien y a lo mejor ahí es donde está el agresor ¿sí? o sea no necesariamente en sus casas digo ahorita por la pandemia y bueno que viene el eventual regreso a clases todo esto pero ojo aquí ¿no? tienen que estar por eso insisto no se pierdan la charla de Regina Sanperio el viernes 30 porque se refiere mucho al tema del tema de la conducta de un niño o una niña cuando está siendo acosado sexualmente no solo sexual porque también está el famoso bullying ¿no? en fin pero póngales mucha atención a sus hijos en sus conductas en cómo están si notan un cambio importante en ellos por favor póngales atención porque posiblemente estén siendo o también ahora que estamos en la pandemia como que qué bueno que alguien un compañero tocó bueno decía Jaramillo me imagino que ¿no? qué bueno que tocaron el tema también de la violencia cibernética porque ahora que estamos más en el encierro es obvio que nos valemos más de las redes sociales pero entonces por eso precisamente tenemos que estar muy atentos y atentas a qué están viendo los menores de edad qué tipo de interacción tienen en redes sociales y si no están siendo tal vez hasta acosados por alguien en redes sociales sin que ustedes se den cuenta ¿no? entonces por favor pongamos mucha atención en esto es bien importante no se trata tampoco digamos de reprimir a nadie sería absurdo este y bueno entonces aquí vemos este caso pero antes voy a citar una un tema importante que es la jurisprudencia del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es decir esta jurisprudencia es obligatoria para todos los demás juzgadores y juzgadoras y dice que la jurisprudencia que emite la Corte Interamericana como es el caso que vamos a ver de Albarracín contra Ecuador toda esta jurisprudencia es obligatoria para el Estado mexicano es decir que lo que se hizo lo que se resolvió en el caso de Albarracín contra Ecuador es exigible en todo el país entonces por eso tenemos que conocer qué hace la Corte Interamericana para que podamos a su vez robustecer más nuestros casos cuando vamos a presentarlos ante un tribunal y tengamos mayores elementos y mayor o sea por ejemplo estas jurisprudencias lo que hacen es a ver señor juez de Chihuahua señor juez jueza de Chiapas ya dijo la Corte Interamericana esto, esto y esto y por tanto usted está obligada a cumplir con lo que dijo la Corte Interamericana en este caso y voy a decir la jueza no pero es un caso de Ecuador no es de México no, no, no a ver también la Corte Mexicana ya dijo lo que dijo la Corte Interamericana te obliga entonces ahora sí que te puedo yo decir ¿no? por eso hay que poner mucha mucha atención y bueno el caso de Paola Guzmán Albarrazin ella tenía 14 años o sea imagínense ustedes que cosa tan terrible en un colegio público empezó un tipo autoridad de ahí empezó a abusarla cuando Paola tenía 16 años se suicidó según testimonios de sus amigas estaba embarazada por el vicerrector pero fíjense ustedes desde los 14 años que a lo que les decía ya estaba siendo abusada por el vicerrector y aquí también la Corte Interamericana analiza porque parte de la defensa porque bueno por el debido proceso todos tenemos derecho a defendernos ¿no? este bueno este señor se justificaba fíjense ustedes con que era como daba a entender es que era mi novia o sea no teníamos una relación cuando yo terminé con ella fue cuando ella se suicidó pero o sea fíjense ustedes ¿no? el tema de la pederastia el tema de la de la forma en la que ven a las niñas estas personas delincuentes que son delincuentes como ven a las niñas como si fuesen mayores de edad y como si fuesen mujeres mujeres que tienen libre voluntad de decisión ¿no? y bueno en fin la señora mis respetos a la señora porque fue muy valiente como todas como todas las mamás que van al tribunal a defender a sus hijas o papás tutores que de verdad también esa es la otra ¿no? el tema de quienes sí realmente apoyan a sus hijas a encontrar justicia me parece de mi mayor reconocimiento porque una fuerza de la señora para ustedes ven las audiencias del caso y ver a la señora verdaderamente me parece un ejemplo de una fortaleza y que ella tocó la corte interamericana con la intención de obtener justicia pero también de que no le pase a otras niñas lo que le pasó a su hija entonces también es esta forma tan solidaria ¿no? de de mirar las cosas y que desde algo tan terrible tan doloroso como el que tu hija se suicide por ser abusada sexualmente pues pues por lo menos tratan de ¿no? de aportarnos algo muchísimo diría yo no algo muchísimo para que tengamos estos precedentes que nos van a servir a nosotras a nosotros a nosotres para para tocar también los tribunales ¿no? entonces el caso llegó a la corte interamericana y es el primer caso sobre violencia sexual en el contexto educativo entonces de ahí la relevancia que tiene el caso de Paola Guzmán Albarracín y bueno la sentencia de la corte es obligatoria para el estado y sentará estándares estándares jurídicos en América Latina para prevenir la violencia sexual contra niñas y adolescentes en los espacios educativos entonces es importante que conozcan el caso ¿no? y va la niña en segundo de secundaria o sea estamos hablando de una niña por supuesto y bueno se va dando todo el contexto del caso y así como bueno contra testimonios aquí también hubo participación ¿no? de compañeras de personas que además esta cuestión de que otros profesores y profesoras sabían sabían de la situación sabían que estaba esta situación de esta relación supuesta entre la niña y el vicerector entonces también aquí tenemos como sociedad un fuerte compromiso en que ¿cómo es posible que la propia sociedad avalara el propio la propia escuela como estábamos hablando de un vicerector es decir que tenía una cuestión jerárquica respecto al profesorado pues el profesorado pues mejor no desea nada ¿no? entonces también es parte de lo que se analiza en el contexto porque también la mamá dijo pero ¿cómo es posible? ¿no? este y bueno pues aquí para que les leo lo que está escrito para que este no vamos a a continuar como reproduciendo esta terrible violencia que sufrió Paola pero bueno entonces aquí bueno son los puntos de 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 lo que le sucedió y otra otra cosa que también fue terrible es que cuando Paola ingirió las pastillas denominadas coloquialmente diablillos que contienen fósforo blanco luego se dirigió al colegio y comunicó a sus compañeras lo que había hecho en la institución educativa la trasladaron a la enfermería donde instaron a Paola a rezar la madre del adolescente fue contactada después del mediodía y luego llegar al colegio cerca de 30 minutos después luego trasladó en taxa a su hija a un hospital y con posterior o sea caramba además todavía la escuela cuando la niña este toma esta situación de por miedo porque para mí yo sostengo y siempre he sostenido que un adolescente no se suicida es insta se insta al suicidio es decir un adolescente estoy completamente segura no es que tome una decisión consciente de suicidarse algo lo lleva al suicidio algo lo empuja a un suicidio si ustedes se dan cuenta siempre es o por bullying o por abuso sexual o porque está siendo presionado por algo pero no o sea yo no no noto una decisión precisamente por la inmadurez de su edad me refiero hay gente que son muy maduros pero maduras pero me refiero que no se tiene tal vez este nivel todavía de conciencia de decidir quitarte la vida hay quienes dicen que sí pero bueno yo sostengo que no algo siempre insta a algo trascendente insta a un adolescente a suicidarse y bueno en este caso pues es obvio y luego aquí también el tema es que la escuela no la lleva inmediatamente al hospital que era lo que tenía que hacer la escuela ¿sí? ¿cómo es posible que la niña ingiere estas pastillas y se esperan y que se ponga a rezar en lo que le llaman a tu mamá no? pues o sea tenían que haberla llevado de inmediato o llamar a una ambulancia pero tenían que haberla llevado de inmediato al hospital y tal vez hubiera salvado la vida porque esos 30 minutos esos minutos eran trascendentales para que posiblemente pudiera salvar la vida Paola y bueno luego se trasladó en un taxi donde desgraciadamente murió y digo la madre de verdad caray que fuerza de la señora en fin en una de ellas dirigida al vicerector o sea Paola dejó tres cartas y en una de ellas se dirigía al vicerector y expresó que se sintió engañada por él y que decidió tomar veneno por no soportar lo que estaba sufriendo estamos hablando de un horrible manipulador y por favor reitero vigilen a sus hijas a sus hijos que están viviendo con quienes están teniendo interacción ahora que está lo del Zoom las clases con quien tienen interacción porque aquí estamos hablando de un manipulador horrendo delincuente que evidentemente a una niña de 12 años porque desde los 12 años empezó a abusar de ella pues es obvio que es un pederasta vamos en fin las acciones judiciales administrativas posteriores a la muerte de Albarracín y bueno se realizó la diligencia del levantamiento del cadáver etcétera y bueno se investigó al vicerector se ordenó su detención y más adelante se le hizo prisión preventiva no obstante él luego o sea se supone que tenía prisión preventiva pero precisamente por este motivo es decir que no no fue no fue inmediatamente encauzado a proceso pues se fugó no entonces luego entonces se detravó el abandono de la instancia años más tarde en 2012 y se archivó el asunto es decir aquí ya pues ya se nos fue el delincuente y pues ya ni modo entonces se cerró el expediente y ya se acabó el asunto y por eso fue que la mamá buscó justicia en la porte interamericana de derechos humanos que afortunadamente afortunadamente tomó su caso y sentó un precedente muy valioso para todas las demás personas adolescentes que están en unas instituciones educativas y que tienen derecho a no ser acosadas o violentadas o violentados sexualmente porque también ojo le sucede mucho también a los niños sobre todo en la etapa adolescente también muchos son víctimas de acoso sexual yo tengo algunos amistades varones que me han dicho es que este profesor me acosaba dice de verdad me acosaba sexualmente o sea también la pasan pasan estas situaciones absolutamente también entonces tengamos mucha atención al respecto y bueno ya fue el tema que se va a esta instancia como les digo y bueno el tribunal con base en las consideraciones que a continuación se exponen concluyó que en el caso no hubo un solo acoso u hostigamiento sino acceso carnal y que las computas ejercidas que se prolongaron en el tiempo conllevaron una continuidad o reiteración de graves actos de violencia sexual la corte explicó que los derechos a la integridad personal y vida privada conllevan libertades entre las que se encuentra la libertad sexual y el control del propio cuerpo tales libertades pueden ser ejercidas por adolescentes ojo aquí en la medida en que desarrollan la capacidad y madurez para hacerlo esto es muy importante en este precedente porque también se reconoce que en este caso no se está diciendo que los menores de edad no tengan derecho a su libertad sexual en un sentido de ir acorde a su edad descubriendo su propia vida privada pero aquí estamos hablando de otra cosa completamente diferente porque aquí sí estamos hablando de un pederasta abusador y bueno el tribunal evaluó la lesión de los derechos referidos considerando el derecho de la niña a una vida libre de violencia sexual en el ámbito educativo y bueno se sustentó por supuesto en la convención interamericana para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la mujer como si va también como Belén Dupra que se complementan con la convención sobre los derechos del niño y que bueno hace aquí una muy importante interpretación integral tanto de la convención para proteger a las mujeres y las niñas de la vida libre de violencia y también la de los derechos de los niños y niñas y adolescentes para bueno proteger también con la convención americana y hace esta importante conclusión ¿no? atribuye la responsabilidad al estado la falta de adopción de medidas para la prevención de actos de violencia sexual en la institución educativa la falta de actuación con diligencia debida en la realización de investigaciones administrativas y judiciales porque aquí también he de decirles que la escuela también obstaculizó mucho la investigación que se hizo en contra del vicerector y por eso también es un tema que hizo responsable al estado porque también ustedes dirán bueno y el estado ¿qué tiene que ver? ¿no? porque finalmente el abusador sexual era una autoridad pero era un vaya porque se responsabiliza al estado de ecuador se responsabiliza porque la escuela a su vez es responsabilidad del estado entonces aún sea privada ojo porque recuerden que las escuelas si bien pueden ser privadas es como con los hospitales o sea hay un deber hay una cuestión de procuración de salud en el caso de los hospitales y acá de educación entonces ya involucra por supuesto para los estados y por eso las escuelas las instituciones educativas tienen que tener esta esto muy claro y muy preciso y bueno este se hace todo este estudio y digo no quiero no es mi intención cansarles con esto lo jurídico digamos los aspectos jurídicos pero bueno como les digo quien quiera la presentación con mucho gusto pues para que ustedes después si tienen tiempo la vean con más detalle y que rápido se me está yendo el tiempo pero bueno derechos a las garantías judiciales derechos a la integridad de los familiares de Paola que también reitero mi más sincero admiración y respeto y bueno detección bueno esto también en reparaciones detección de casos de violencia sexual contra niñas capacitación al personal del ámbito educativo respecto al abordaje ojo aquí porque esto también fue de parte de las preguntas que hicieron para quien preguntó o quien me esté en la inquietud de temas de deberes en las escuelas por favor lean el caso de Albarracín contra Ecuador lo encuentran así si ustedes le ponen en Google o donde quieran caso Albarracín contra Ecuador y va a salir la sentencia entonces lean la parte que resolvió la política interamericana y van a tener mucha información sobre lo que podemos exigirles a las autoridades de las escuelas respecto a los temas de prevención de violencia sexual contra los niños niñas y adolescentes y aquí uno de los puntos que afortunadamente arrojó la corte interamericana interpretó fue la capacitación a personal del ámbito educativo respecto al abordaje y prevención de situaciones de violencia sexual la provisión de orientación asistencia y atención a las víctimas de violencia sexual en el ámbito educativo y o a sus familiares entonces bueno vemos cómo es súper importante y bueno el caso que les comentaba que es similar al de Paulina y bueno también otro punto que me importa muchísimo que también conozcamos es el tema de la alerta AMBER que sirve para la localización de personas menores de edad o personas reportadas como extraviadas ausentes y bueno se invita inmediatamente y a las autoridades ya no se les exige antes esperaban 72 horas para iniciar 94 fíjense 72 horas para empezar una investigación y fíjense de acuerdo con el registro nacional de personas extraviadas y desaparecidas en México se tiene el registro de más de 29 mil personas desaparecidas desde finales de la década de los 80 de las cuales hasta este momento 4724 son menores yo creo que son más pero bueno es un dato que ahorita nos arrojaron en cuanto a aspectos duros y este caso también es terrible el caso de Guadalupe Medina Picharo de 4 añitos que bueno ella fue descubrieron su cuerpo de la nena en el terreno baldío en el bordo de Sochiaca que es aquí un lugar en México para quienes no viven en México es un lugar bueno pues muy castigado en cuanto a es una zona conurbada y bueno desgraciadamente ahora se sabe bueno apareció este cuerpecito y pues como les digo nadie lo reclamaba que ese era el tema ¿no? importantísimo porque aparece una situación tan tremenda y nadie la está buscando ¿qué pasó? ¿qué sucede? pues obviamente fue el padrastro quien la lastimó de esta forma y bueno fue terrible este caso ¿no? lo pueden leer porque si lo leo me voy a poner a llorar la verdad y bueno según el avance mantuvieron a la menor ya sin vida en la vivienda durante un día decidieron abandonarla en el bordo de Sochiaca donde fue localizada y aquí la sociedad civil pues lo que hizo fue hacerle antes de que la reclamaran pues para darle un entierro digno pues le pusieron así ¿no? vaya es un caso terrible terrible y afortunadamente dentro de todo lo malo de este caso que así hay muchos también que no se quedan que no encuentran justicia este afortunadamente se logró meter a la cárcel a estas personas horrorosas y bueno este es el tema de esta niña y como ella pues tenemos muchos otros que hemos visto en los medios masivos de comunicación y esto solamente son algunos casos o sea es lo que yo quiero exponerles o sea no solamente es el caso de Lupita sino muchos casos otras niñas que desgraciadamente han sido víctimas de un feminicidio y que no han tenido un acceso a la justicia tanto ellas como sus familiares porque a veces ojo aquí cuando se trata de estos casos muchos muchos se quedan impunes y dicen no se murió de todo se murió de dolor de estómago es que estaba enfermita de otra cosa y no es cierto la niña murió porque fue abusada sexualmente porque en fin sufrió violencias y como eso deriva de la propia familia pues obviamente nadie no hay nadie que la pueda proteger o denunciar estos terribles actos de violencia contra las niñas y niños también por supuesto pero que en estadísticas son más las niñas desgraciadamente las que sufren estas violencias sobre todo de índole sexual y por supuesto que nunca nunca se denuncian y por eso ya se nos fue el tiempo pero lo que sí quiero decirles es que qué bueno que preguntaron que fueron más de dos tres preguntas que se relacionan en cuándo es momento de denunciar un abuso sexual yo reitero cuando estés lista cuando se sientan listas o listos también porque pueden ser varones comunidad LGBT TTI podemos ser cualquier persona que ya te sientes lista para denunciar un abuso sexual se vale solo si les pido que busquen una asesoría legal adecuada pues para que no lo hagan solas sino si vayan como un acompañamiento incluso si quieren tener apoyo de otras sociedades civiles que apoyen a mujeres y niñas víctimas de abuso sexual háganlo para que se sientan más cobijadas y más apoyadas en esta terrible terrible experiencia y pues que nunca es tarde y lo importante es que ustedes estén lo más dentro de todo el contexto pues que se sientan de la mejor forma diga lo que les haga sentir mejor a ustedes siempre va a ser lo más importante porque muchas veces dicen es que hay que obligar a denunciar no, espérense porque no es nada sencillo una denuncia por abuso sexual por violación imagínense ustedes para una mujer adulta es muy difícil muy muy difícil que se anime a denunciar la víctima muy difícil no es algo así elemental o obvio o consecuencia obvia no no es nada fácil entonces comprendamos aún con mayor complejidad qué sucede cuando es víctima de abuso sexual y es una niña un adolescente obviamente no ha procesado nada de lo que vivió y por supuesto que cuando es adulta puede ser cuando ya comprenda perfectamente qué fue lo que sucedió entonces por eso es muy importante que estemos muy orientadas y sobre todo asesoradas por favor y bueno concluyo con otros con otros comentarios Gaby dice ¿cuál pasa cuando llegan los casos a la ¿qué pasa? perdón cuando llegan los casos a la corte el castigo de responsables por omisión en ese momento Lucy nos pregunta ¿en la agenda política de los actuales candidatos debe aparecer estos temas y no los típicos que ya conocemos? queremos sus propuestas concretas y no seguir dejando estos trabajos en las organizaciones civiles totalmente de acuerdo es que veamos o sea por ejemplo en el caso de Lupita fueron las las organizaciones civiles las grupos finistas que que tomaron el caso si no hubiesen sido estos grupos estos tipejos asesinos este su madre su mamá imagínense y su padrastro andarían libres o sea esto no puede ser hay cosas que verdaderamente ¿por qué no el ministerio público como tenía el cuerpo de la nena ¿por qué no hacen una investigación seria? se supone no es que estamos investigando pero no porque tiene que haber otros terceros de la sociedad civil que afortunadamente existen que tienen que impulsar el caso ¿no? esto es también lo que también bueno lo que hay que hay que observar y bueno pues el caso es que totalmente de acuerdo creo que son temas que ya cada vez si ustedes se dan cuenta hay que ir presionando más a nuestros políticos nuestras políticas porque finalmente tanto sus campañas sus partidos políticos se sustentan de nuestros impuestos ¿no? y eso significa que no es posible que tengamos candidatos candidatas que tengan antecedentes de violencias sexuales ¿no? entonces o de violencias de violencias en cualquier contexto ¿no? no puede ser que sean son impresentables vamos entonces eso sería lo primero y lo segundo es que los candidatos y candidatas hay que observar mucho su agenda política como bien comentas Lucy hay que observar su agenda política para ver qué candidato o candidata realmente se está tomando en serio estos temas por el bien de nosotras o sea vamos es que somos más del 50% de la población las mujeres y las niñas no es posible que no seamos visibilizadas que sigamos siendo violentadas como vimos el jueves con el caso de la profesora de inglés que yo lo repudio y de verdad todo nuestro apoyo a la profesora de inglés todo nuestro cariño de verdad y bueno o sea esto se sigue dando y la muestra está en el paso del jueves y con niñas pues ni se diga también recientemente vimos otro caso de otra feminicidio de una niña y no puede ser seguimos con esto y cómo es posible que no sea un tema de la agenda política en tiempos electorales yo creo que eso también por supuesto que es muy interesante tu comentario Lucy y bueno pues vamos a luchar por el derecho de las niñas a una vida libre de violencias al juego y al estudio que es lo que realmente tienen que vivir como también los niños por supuesto que es a lo que realmente tenemos que aspirar y es lo que tenemos que procurar y bueno pues eso que yo les agradezco mucho su atención este día y como siempre cada mes nos estamos viendo el próximo mes vamos a hacer aquí están nuestras referencias de este no las páginas web consultadas y este y bueno el próximo mes vamos a ver en lo que va a corresponder al taller del mes de mayo que yo espero que nos acompañen vamos a hablar de derechos de las familias una actualización de las jurisprudencias y tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación así como otros casos internacionales y también de otros tribunales del país pues para que nos pongamos en el contexto actual de lo que se ha ido resolviendo hasta este año porque tiene tiempo que no doy esa información entonces de un par de años para acá pues se han suscitado nuevas interpretaciones en temas de derechos de familias como tiene que ver con pensiones alimenticias como tiene que ver con temas precisamente de guardia y custodia etcétera entonces yo les espero el próximo mes con ese tema y por ahora pues les agradezco muchísimo su atención y como siempre cada mes me da mucho mucho gusto estar con ustedes y sigamos pues trabajando en pro y de las niñas y de los niños adolescentes y no perdamos de vista estos problemas que les aquejan y por favor este pues tienen el material cuando gusten y les agradezco mucho mucho y no permitamos es eso o sea como sociedad también somos responsables ¿no? les pongo la conferencia de nuestra muy querida doctora Regina Samperio que modera mi muy queridísima amiga Zoraida García y por favor no se la pierdan el 30 de abril si no la pueden ver el mero 30 porque están precisamente con sus niños y niñas ¿verdad? este creo que no es como este tal vez para algunas no se preocupen la pueden ver en el Facebook la pueden volver a ver las veces que quieran compartirla y este adelante y bueno muchísimas gracias tengan muy buen fin de semana ya cuidarnos evitemos salir y si salen pues cuidémonos mucho ¿no? cuidémonos mucho cubrebocas todo eso muchas gracias y nos vemos pronto gracias 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 por ver el video